Vamos a dibujar las rectas tangentes interiores a dos circunferencias dadas. Para realizar este ejercicio lo primero que debemos hacer es unir los centros de las dos circunferencias, O1 y O2. Una vez unidos, el siguiente paso será hallar el punto medio de dicho segmento. Para hallar este punto medio dibujaremos la mediatriz. Recordamos que para dibujar la mediatriz debemos dibujar dos arcos que tengan el mismo radio y este sea mayor a la mitad del segmento para que se puedan cortar estos dos arcos entre sí. Dibujamos el primero con centro en O1 y el segundo con el mismo radio con centro en O2. Estos dos arcos se cortan entre sí en dos puntos que uniremos y tendremos la mediatriz. La mediatriz, recordamos, la queríamos para hallar ese punto M, punto medio del segmento O1 y O2. El siguiente paso va a ser dibujar con centro en M una circunferencia cuyo radio sea la mitad del segmento O1 o O2. Por lo tanto, pasará por estos dos centros. Ahora vamos a dibujar un radio en la circunferencia con centro O1. Dibujaremos este radio y prolongaremos el radio a partir del final de la circunferencia. Con el compás, el siguiente paso va a ser coger la medida de la otra circunferencia, es decir, R2, y la pondremos a partir del radio dibujado hacia afuera. De esta manera vamos a obtener la suma de los dos radios, R1 más R2. Con este radio nuevo, resultante, es decir, de la suma de los dos radios, vamos a dibujar una nueva circunferencia. Recordamos, con radio R1, R2 y centro en O1. Esta circunferencia va a cortar a la anterior, es decir, la que tenía centro en M, en dos puntos, que serán P y Q. Uniendo P con O1, vamos a tener el primer radio de tangencia, que cortará a la circunferencia dada en el punto T. Paralelo a este radio, podré dibujar el siguiente radio de tangencia. Recordamos que en el caso de las rectas tangentes interiores, se alternan, es decir, los radios de tangencia paralelos están arriba y abajo alternados. Esto no ocurre en las rectas tangentes exteriores. Una vez que tenemos esos dos radios y sus puntos de tangencia, uniéndolos, ya tendremos la primera tangente interior. Pues bien, vamos a repetir la operación con el otro punto, es decir, con Q. Uniéndolo con O1, tenemos nuestro tercer radio de tangencia, punto de tangencia, y paralelo a este, vamos a calcular el siguiente radio de tangencia. Recordamos que en el caso de las rectas tangentes interiores, se alternan estos radios, uno abajo y el otro arriba. Unimos los dos puntos de tangencia, y tenemos la segunda recta tangente interior. El ejercicio estaría resuelto. A falta de unos pequeños detalles de comprobación, vemos que los ángulos son rectos y los marcamos como tales, y de nomenclatura, esas marcas de ángulos rectos, así como las marcas de paralelismo entre los radios. Aplausos. Apunta a la siguiente. Gracias.